Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo combinar Zoxide con otra herramienta fundamental. Bueno, herramienta fundamental en mis últimos desarrollos, que es ZSH. Últimamente, en lugar de utilizar la shell común, la shell que está más extendida, que es Bash, estoy utilizando ZSH. Bueno, últimamente, desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, pues en estos últimos tiempos, cada vez la estoy implementando de forma más común. Así que hoy te voy a mostrar cómo puedes combinar Zoxide, que es esta herramienta que te permite moverte el directorio de una forma muy sencilla, con ZSH y, en concreto, además, con otro plugin que te permite realizar el autocompletado. Así que vamos al lío. Para hacerte esta demostración, lo que voy a hacer es correrlo en una máquina virtual. Bueno, perdón, en una máquina virtual no, en un docker. ¿Para qué una máquina virtual? Docker, run, menos it, menos menos rm, ubuntu. Y voy a poner Bash, para empezar. Así empiezo de cero. Voy a crearme un usuario, que lo voy a llamar adduser Lorenzo. La contraseña va a ser terriblemente complicada. Le digo que todo es correcto y ya lo tenemos creado. Si ahora hago un su-lorenzo, me voy a mi usuario, ls-la. Pero si aquí ahora pongo echo dollarshell, vas a ver que estoy utilizando bim-bash. Vale, me voy a salir aquí y voy a hacer una actualización. Sudo apt update, perdón, sudo no me hace falta, que soy root, sudo apt update. Y ahora vamos a instalar zsh. Bueno, voy a actualizar, sudo no hace falta, apt upgrade. Hemos dicho que vamos a instalar, vamos a instalar, voy a instalar varias cosas, apt install zsh, voy a instalar también git. Y voy a instalar zoxide, claro. Le digo que sí a todos, son 100 meguitas, ahora mismo lo tenemos. Vale, ya lo tenemos todo. Ahora si me voy a su-lorenzo, sigo teniendo evidentemente vash como shell, pero voy a instalar ahora zsh. Entonces para eso voy a hacer change shell menos s usrbin zsh. Ahora si me salgo y vuelvo a entrar. Ahora me dice cómo, bueno, vaya, básicamente me dice que instale, ¿no? Entonces la opción es la 2. Vale, ahora ya lo tengo instalado. Me voy a salir, vuelvo a entrar. ¿Veis? Ya lo tengo instalado. Ahora mi bash, digo, mi shell es zsh. Si ahora hago un echo $shell, me dice que es usrbin barra zsh. La siguiente paso es instalar zoxide. Bueno, instalar zoxide no, porque zoxide ya lo tenemos instalado. Vale, pero ahora es hacerlo dentro de zsh. Entonces para esto, me he dejado algo por instalar. Su, su no, apt install bim para poder editar cositas. Ahora mismo está, oh, conectando. Vale, es un momentín. Bien, y ahora sí, su Lorenzo. Y ahora vamos a editar .zshrc. Y aquí al final vamos a añadir eval $zoxide init zzh. Voy a salirme y voy a salirme y voy a volver a entrar. Su, ios, Lorenzo. Ya estoy dentro otra vez. Ah, algo no ha funcionado bien. Bim. Vale, me he dejado aquí las comillas. Ahora sí, me voy a salir. Bueno, no hace falta que me salga. Puedo hacer esto. Source.zshrc. Vale, ahora sí. Ahora si hago z, pues ya funciona. Vale, entonces, por ejemplo, ahora me voy a cd.local.sare.zoxide. Ya estoy aquí. Puedo volver al principio simplemente utilizando z. Vale, ya estoy aquí en el home. Pero si ahora escribo z.zoxide, me lleva directamente allí. Porque ya lo he visitado. Zoxide es una herramienta que va aprendiendo sobre tus preferencias, sobre tus gustos, sobre dónde tú vas, para luego, pues, ser más eficaz. Y ahora me falta otra herramienta por instalar, que va a ser, perdón, aquí no lo voy a hacer. Vamos a abrir Firefox. Que es z.sh autocomplete, creo que era. Vale. Vamos a instalarlo de forma completamente manual. Porque no me hace falta nada más. A ver si lo encuentro. Creo que estaba por aquí. Manual installations. Vale. Vamos a hacer esto. Voy a crearme aquí un mkdir. Bueno, sí. Sí, mkdir. Plugin. CD Plugin. Oh, lo he hecho mal. Porque no estoy en el directorio que toca. rm-rf plugin. CD. Ahora sí. mkdir plugin. CD Plugin. Y ahora aquí vamos a instalarlo. con esta instrucción. Git. Y ahora ya lo tengo instalado. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente añadir en el BIM. BIM. En z.sh.rc. Hay que añadir aquí al final. Bueno, lo voy a añadir un poquito antes. Source. Plugin. A ver. Z.sh.autocomplete. Y z.sh.autocomplete. Punto plugin. Punto zsh. Source. Ahora lo ejecutamos. Vale. ¿Veis? Ya me está completando. Ahora puedo hacer ls. Espacio. Y ya me da todas las opciones. Voy a quitar esto. Que ahora me molesta. Lo voy a llevar a la 9. Ls. Menos. ¿Ves? Me hace un autocompletado. Pero no exactamente el autocompletado que puedes encontrar en otros sistemas operativos. O en otras cells. Aquí te hace el autocompletado. Pero te muestra todas las opciones que tienes. Claro. Esto es brutal. Sobre todo si lo que quieres es empezar a dominar toda la parte de... Bueno. Pues toda la parte de las opciones y posibilidades que te ofrece. Todas las herramientas que tienes a tu disposición en la terminal. ¿Vale? Pero lo mismo hace Confoxide. Aquí Confoxide tienes también toda una serie de opciones. Z.a. Z.q. Z.qi. En fin. Tienes distintas herramientas y distintas opciones para hacer una barbaridad de cosas. A ver si por aquí... Bueno. Tampoco quiero liarme con esto. Pero ahora sí que por ejemplo si hago espacio y pongo Z Zoxide. Me lleva al sitio donde estaba anteriormente. Que no me hacía falta haber instalado este plugin. Pero la cuestión es que como Zoxide va aprendiendo de tus usos y costumbres. La ventaja que tienes es que la combinación de Zoxide más este plugin. Más el plugin de autocompletado. Te va a permitir de una manera mucho más rápida e intuitiva moverte a lo largo y ancho de todo tu escritorio. Y va a ser una solución sencillamente brutal. Así que nada. Aquí te dejo esta herramienta. Aquí te dejo esta combinación de Zoxide con ZSH y ZSH Autocomplete. ZSH Autocomplete para que seas más productivo. ¡Qué demonios! Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!